muy buenas a todos qué tal cómo estamos estamos de vuelta una vez más o no el vídeo con el estelar y vamos a continuar aquí transmitiendo desde terra con la campaña nos habíamos quedado pues en esta cuestión de la guerra bueno aquí esta flota que había está la había dejado presidiendo una o una pequeña flotilla enemiga pues la voy a enviar porque parece así que vamos a ir directamente no quiero decir que vamos a venir aquí aquí estamos en su sistema capital además del vasallo ese este es su sistema capital así que vamos a venir a bombardear y esta otra flota que se está dirigiendo acá porque esta flota se dirige al sitio para bombardear aquí llegó llegó el sistema ok vamos a venir para acá y qué batalla es esta oh mira qué oportuno nos hemos tomado aquí con esta pequeña estos pequeños remanentes de la flota del mando a unity pues les vamos a aniquilar más bueno de un pescado así que bien genial ahí vamos a terminar con ellos y todos estos remanentes de acá bien bueno por aquí bueno por cierto una cosa que voy a hacer voy a quitarle la punta de lanza a mi flota principal para ver que a ver si mi vasallo me ayuda o sea que haga lo que lo que le venga en gana y a ver si me ayuda a conquistar planetas de esta gente por ahí a ver qué tal es otra cosa que voy a hacer es vamos a esperar que llegue haciendo influencia para buscar el apoyo del sector de nuevo para obtener más recursos y luego de que consiga eso vamos a adoptar el de la política o edicto de de la gran flota porque ahora mismo como estoy perdiendo puertos espaciales por los ataques enemigos y tal pues mi capacidad naval está muy reducida y eso me está me está haciendo me está costando factura también vamos a reunir en nuestra flota aquí este pequeño estas flotas puedo decir que se reúnan que se junten vamos a traerlas de aquí un punto de reunión aquí con estas flotas y también estas bueno si esta flotas que se vayan juntando aca esta flota que me voy a decir que venga a ver el camino aquí esta, bueno ya esta esta llegando ustedes se van a seguir ese mismo camino este Super Drift Now se está dirigiendo para proteger el planeta que hemos conquistado que es este aquí vamos a ver si podemos replear esas esas naves enemigas nos superan en números pero en teoría podría deberíamos de ganarles con el Super Drift Now porque es más fuerte así que vamos a ver que tal que sale vamos a subir y a ver que tal bueno en esta guerra vamos a ver que si bueno en principio lo que lo que voy a buscar contra la cosa y ve más que nada es una paz blanca tenemos que aguantar lo máximo que se pueda para ver si para ver si les convenzo de firmar una paz blanca a ellos una horda de criaturas inferiores con voluntades separadas nunca derrotará la indivisible determinación de la cosa y yo bueno pues el momento álgido ha llegado en el que nos vemos enfrentados este imperio y yo y bueno estamos a la defensiva no hay más qué pasó acá ah ok el resultado de la batalla esta por qué no tiene órdenes esta flota ven vamos vente para acá ah vamos a subir a la rápida y cuando termine la investigación esta me faltan 8 meses a ver que puedo pillar ah mira ya empezamos ok hablamos combate con con los que están acá a ver si les podemos repeler pese a que este super direct now no está siendo comandado por ningún almirante destacado pero vamos a ver qué tal lo hace la tripulación de ustedes depende de ustedes depende la seguridad de el sacrificio anteriormente realizado por las tropas humanoides en este planeta así que bien vamos a ver qué tal sale vamos a ver qué tal sale y aquí ya empezamos la flota la esperanza ya ha iniciado ha dado a inicio el bombardeo orbital aquí con la doctora prime veo que tienen muchísimo ejército aquí yo solamente tengo 10 transportes tienen mucho ejército defensivo bajegpical pero que tengo que llevar esfuerzos vamos a ver qué podemos hacer en este planeta justo aquí no vamos a sacar si voy a hacer esto aquí tenía yo unos ejercitos estacionados para ayudar a defender vamos a reemplazar vamos a meter aquí a construir ejercicios robóticos Muy bien Y estos vamos a tener que llevarlos Para apoyar aquí A ver si llegan Espero que lleguen Hay una flota de piratos por aquí Ojo con ellos Bueno, vamos a ver La cuestión Es que... ¿Dónde estaba? Sí, aquí es aquí La cuestión es que ustedes lleguen aquí Bueno, vamos a ver si llegan Están integrando a alguien por ahí La Axia Fuestar Real Ha empezado a integrar a esta genita Pues por cierto, siguen en guerra con el Imperio Caído F Maldita sea con los piratas que están Pasando como Pedro por su casa Por mis fronteras Y yo no puedo hacer nada Porque como estoy en guerra Pues es lo que hay Aquí estamos Su puerto espacial Y aquí vamos a ver si Los valientes De la tripulación de este Super Death Now De la clase Cruzado Pues Pueden contraer a esta gente Oh, mira que genial Se ve como se ha destruido Esa nave Yo creo que sí que puedo ganar Vean Me he quedado sin escudos Pero esta nave tiene 13.000 puntos de casco Bastante Así que yo creo que debería de aguantar Aunque me están haciendo bastante daño Con sus Con sus naves Ha firmado la paz por aquí Noble combinado de mim Ha degradado paz con Noble Oh, ok Los albanianos De la Interestral Union Han hecho las paces con esta gente Le han quitado 3 planetas Y han hecho la contrarrevolución Esto es la contrarrevolución Porque O sea Hay que recordar que este agente Anteriormente Este imperio Se formó a raíz de una revolución Masiva Producida En varios En varios planetas Y imperios Y a raíz de esa revolución Se independizaron varios planetas De varios imperios Y tal Y se unieron a este imperio Conformaron un propio imperio Ellos Se hicieron ahí Medianamente Medianamente fuertes Pero Varia gente Les ha quedado la guerra Con lo cual Los albanianos Planetas que habían perdido Por O sea Para recuperar Planetas que habían perdido Perdido por la revolución Estamos ganando la batalla Y lo que Lo que estoy diciendo aquí Por ejemplo Aquí lo podemos ver Los albanianos antes Habían perdido Algunos planetas Por aquí Que Los tomaron ellos Estos La gente De la revolución Que es una mecánica Que pasa Gracias al mod Que tengo yo Que estoy usando De las rebeliones Pero bueno Le han dejado la guerra Porque mucha gente Le dejado la guerra Y les rompieron la cara Y bueno Han recuperado parte De sus cosas Aquí todavía Tienen planetas Ellos Por aquí También tienen otro Más Por aquí También tienen más Por aquí Tienen más planetas Como pueden ver Esa revolución Que se expandió Por varios sitios Pero Imagino que Con la Contra revolución Pues Lo desestienen O algo Imagino Fertilidad aumentada Los neumans De Sigma Han introducido Alteraciones En su ADN Y su fertilidad No solo ha aumentado Espectacularmente Sino que Además Sus hijos Llegan ahora A la edad Adulta Mucho más rápido Que los neumans Normales Oh La población De los neumans Pronto estará Creciendo A un ritmo Exponencial Oh Mira Mira Interesante En Sigma Esto es ¿No? Sí En Sigma Que aquí En Sigma Tenemos Hemos tenido Recientes Problemas Sociales Hay un Un roce Entre esta gente Entre los Humanos Y los Neo-Humanos Y parece Ser que Los Neo-Humanos Han adoptado Han adoptado No sé Que coño Han hecho Que han hecho Que Tus poblaciones Crestan Más rápido Tienen Reproducidos Rápido Presionado 300 Más 20 Físicos Físicos Natos También son Vamos a ver Aquí En las Especies Aquí Esto Humanoides Reproducidos Reproducidos Rápido Creo que Es que Estos No sé Si es Porque Será Por Este Rasgo Agrario No sé Cuál No sé Que rasgo Han conseguido Será Este El De Agrarios Creo Que Antes No Lo Tenían O Si No No Me Acuerdo Aunque Tienen Efímero Bueno Ahí Están Los Neumanos Bueno Seguimos Aquí Fuera Y Aquí Uh Aquí Pues Han Llegado Las Flotas Las Hordas De Las Cosas Y Han Llegado A Nuestros Sistemas Tienen Una Flota Inmensa Yo No Puedo Contra Esa Osea Esta Guerra No Se Trata De Luchar De Entablar Combate Frente A Frente Contra Ellos Porque Porque Es Imposible Bueno Yo Considero Que Es Imposible Ganar No Se Puede Ganar Les Además Estoy Viendo Aquí Que Tienen Este Tienen Esta Nave El Flight Ship Y Yo No Tengo Esa Nave Esta Nave Es Como Si Fue Una Nave Insignia De Tu Flota Es Se Investiga Gracias Al Mod También Que Estoy Usando Nuevas Naves Y Clases Pues Esta Nave Es Super Poderosa Es Super Fuerte Esta Nave Sola Tiene 60 Mil De Casco 60 Mil Punto De Casco Y 700 Puntos De Daño Es Una Barbaridad Yo No Tengo Esa Nave Tengo Que Investigarla Pero Lido Tengo Que Investigar Esa Nave Esa Bien Que Se Me Ha Crasheo El Juego Volvemos Estamos Acá De Vuelta Creo Que Seguramente Seguramente Por Algunos De Los Mods Que Metí Nuevos Estarán Haciendo Conflicto Pero No Se Cual En Concreto Ya Me Ha Pasado Osea Me Ha Pasado Lo Mismo Unas Dos Veces Creo Pero Bueno Esto Que Es Compañero Estamos En Pero Aquí Esta Una Flota Pirata Aparecido Aquí Mierda Bueno Ok Bueno No Pase Pero Maldita Sea Me va A hacer Gastar Recursos Ah Bueno Pues Nada Lo que Iba Diciendo Lo que Diciendo Era Que Esto Por Aquí Me Quedé No Esto Estamos Jodidos En Este Sentido Esta Flota Nos Revienta Nos Revienta Pero Bien Fuerte Tiene Tiene Una Una Nave Insignia Osea Ya Tienen Una Nave Insignia Nosotros No La Tenemos Todavía El Flight Tengo Que Investigarla Aquí Lo Tienen Aquí Lo Pueden Ver Así Se Ve El Flight Ship Es Esta Bestia Que Tienen Aquí El Del Flight Bueno La nave Que Estoy Hablando Que Es Demasiado Poderosa No No Puedo Combatir Yo Contra Eso Al Menos Ahora No Así Que Pues Eso Esto Lo Doy Por Perdido Y Vamos A ver Lo Que Hacemos Entonces Nada Por Aquí Esta Gente Ah Que Han Firmado La Paz Pues Bien Por Aquí Estamos Haciendo Esto Aquí Estamos Matando Los Piratas Vamos A subir Velocidad Rápida Muy Bien Afortunadamente Son Pocos Son Pocos Los Piratas Que Han Aparecido Aquí Así Que No Debería Haber Problema En Aniquilar Los Rápido Vamos A ver Bien Y La Otra Aquí Esta El Super Driven Que Está Teniendo Osea La Tripulación De Este Super Driven Está Teniendo Problemas Contra Esta Gente Pero Pero Solamente Quedan Ya Cuatro Naves No Creo Que Vayan A Poder Contra La Potencia De Este Super Driven Nav Pero Siempre Hay Que Estar Precadidos Voy Voy Aquí Voy A Coger Ya La Ayuda De Los Sectores Vamos A Pedir Ayuda A Los Sectores Max Y Ahora Como Está Diciendo Pues Eso Como Está Diciendo Ya Que Tengo Esto Ya Que Pedí Ayuda Vamos A Coger Ahora En Políticas Y Adictos Adoptar La Gran Flota Y Ahí Estamos Subimos La Capacidad Naval Lo Cual La Nos Va A Ayudar Porque Estamos Estaba Consiguiendo Un Montón De De Créditos Porque Estaba Superando Demasiado La Flota Digo La Capacidad Naval Y Porque Me Habían Destruido Muchos Puertos Espaciales Pues Eso A Ver A Ver A Ver Son Quedan Tres Cruceros De Batalla O Padre Cruiser Contra Super Drift Now Vamos A ver Si Ganamos La Batalla O Que Está Justo Yo creo Que Si le Destruyo Uno Si tan Solo Le Destruyo Uno De Los Tres Que Tiene Está Hecho Vamos Desaparece Ok Uff Se han escapado Genial Hemos ganado Perfecto Ahora Vamos a Traerte A ti Aquí Vamos A Traerlo Ahí Que Se Recupere En Este Planeta Que Estamos Construyendo Una Estación Especial Y Esta Gente También Les Estamos Rompiendo Bien Bien Excelente Listo Pues Ahí Está Ahora Venir Para Acá Por Cierto ¿Dónde Coño Está Ah Mira Aquí Me Estaba Preguntando Por Esta Nave Yo Y Aquí Está La Nave Científica Ahí Está Esto Ya En Breves Vamos A Poder Intentar La Invasión Que Por Cierto Hablando De Esto Ah Por Cierto Esta Gente Voy a Decirle Que Se 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 Reuniendo Coño Ahí Joder Ahí Ahora Sí Voy a Seleccionarlo A Todos Para Que Se Reúnan Con Esta Gente De Acá Bien Ahora Lo Que Iba A Buscar Ahora Era La Estos Transportes A ver ¿Cuál Le Esperan No Esto No Ah Que Están Aquí Ya Genial Están Aquí Bien Pues Directamente Que Vengan Para Acá Vengan Para Acá Que Vamos A Invadir Este Planeta Bien Perfecto Y Aquí Nos Van A Nos Van A Invadir Este Planeta No Hay Nada Que Yo Pueda Hacer Ahora Mismo Y No Tengo Penas Defensa Ahí Lo Lo Si Que Puedo Hacer Y Lo Voy Hacer Es La Yo Tenía Por Aquí Estaba Reclutando En Oasis Ahí Esta Gente Este Ejército Que Yo Estaba Hace Tiempo Reclutando Aquí En Oasis Que Lo Tenía Preparado Para Inmediatamente Llevarlo Aquí Y Pacificar Los Planetas Recién Conquistados De Esta Zona Pues Lo Que Vamos A Hacer Es Lo Siguiente Voy A Dividir Esto En Dos Me Voy A Llevar Me Voy A Llevar Una Una De Este Viene Para Acá Y Este Va A Venir Va A Ir Movilizándose Para Acá Bueno Me Están Haciendo Ya La Invasión No Hay Nada Que Yo Pueda Hacer Como Digo Son Demasiados Demasiados No Podemos Defenderlo El Planeta Vamos A Perderlo Una Blasting Y Aquí Yo 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 Perdi Un Crucero Coño No Joda Porque Se Sigue Moviendo Por Ahí ¿Por qué Ese Sigue No A Ver Bueno En fin Pues Que Sigue En Te Quiero Que Se Unten Todos Ya Y Esta Gente Este ¿Por dónde? ¿Dónde está? Ah No Pero Es que Esta Gente Están Por aquí No Pues Mira Tú Te Vas A Integrar No Bueno Si Vente Para Acá A La Flota A La Esperanza Bien Esto Ya Lo Podemos Hacer Bueno No Todavía Porque No Han Llegado Los Demás Ejércitos En Cuanto Lleguen Si Ok Ok Belawar Prime Perdida Belawar Prime Hemos Lo Hemos Perdido Ante Un Fiero Ataque De La Cosa Hemos Perdido 240 Minerales Y 340 No 240 Energía Y 240 Minerales También Hemos Perdido Comida Del Porque Nos han Saqueado El planeta Y Aquí Estamos Terminando De Construir Las También Para Decer Que Más Cosas Creo Que Voy A Construir Más Naves Vámonos A Una Esperanza No Bueno Aquí En Terra Mierda ¿Qué? Pausa Pausa un momento A ver Esto Que Un grupo Guerrillero Extremista Humanoide Humanoide Ha Realizado Un ataque Contra Una Ciudad Importante De Los Neohumanos En Sigma Los Habitantes Han Sido Masacrados A Miles Y Sus Casas Han Quedado Arrasadas Los Los Atacantes Han Dejado Un Mensaje En La Red De Datos Del Planeta En El Que Declaran Sigma Pertenece A Los Humanos Vaya Vaya No Me Jodas Tú Población De Neohumanos En Sigma Muere Que Coño Osea Esta Gente Estamos En Guerra Luchando Contra La Supervivencia De Nuestra Especie Contra Una Horda De Cosas Repugnantes Y Mentes Colmenas Y Estos Insisten En Seguir En Conflictos Surgidos De De La Nada Una Población De Humanos De Neohumanos Muere Han Matado A Esta Población Que Vivía Esta Población Pacífica Que Era Vivía En Una Ciudad Totalmente Agrícola Y Los Han Matado Sin Piedad Lamentable Es Que Son Dos Grupos Xenófobos Ahora Estos Humanos De Aquí Son Todos Xenófobos Y Estos También Son Xenófobos A Ver Esto No Tiene Pinta De Que Vaya A Terminar Nada Bien Y Además Esto 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 Están Estos De Aquí Están En El Medio Del Conflicto Bueno Mientras Ustedes Están En Sus Cosas Nosotros Seguimos En Los Demás Nobles Ciudadanos 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 De La Unión Humanoide Que Tienen Fe Tienen Esperanza En Su Civilización Continúa Luchando Por Por El Bien Común Así Que Bueno Aquí Vamos Ah Espérate Que Esta Gente Ya Ok Vamos A Iniciar El Desembarco Espérate Tú Aguanta Ahora Vamos A Ver A Ver En Teoría Desembarca Coño Vamos A ver Si Ganamos Coño Maldita Sea Con Los Piratas Tío Los Malditos Piratas Continúan Haciendo Mestragos Por Aquí Porque Es Que Están Moviéndose Ahí Como Pedro Por Su Casa Por Ahí Dentro De Mis Fronteras Yo No Puedo Hacer Nada Ahora Mismo Se Van Hacia El Sistema Camas Ok Esto 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 Se Van Sus Sistemas Parece Que Se Retiran De Momento Y Nosotros Iniciamos La Invasión Aquí Vamos A ver Que Tal Nos Va Aquí Hay Bueno Mira Aquí Hay Ejercitos Orgánicos Que Son De La Especie Esa De La Colectora A ver Si Son Tan Buenos Bueno No Creo Que Se Tan 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 Buenos Pero Yo Creo Que Podremos Ganar Podremos Ganar A ver Que Tal Y Aquí Bueno Aquí También Estamos Debilitando Las Fortificaciones Planetarias Que Que A ver Les Acepto La Rendición No Me Parece Me Parece A mi Que Todavía Todavía No Se Rendería O sea No Vamos A Seguir Hemos Determinado La Investigación Esta Ahora Voy A Investigar Esta Que Me Da Unidad Mensual Más 10 Este Edificio Vamos A Coger Esto Ah Y Lo Que Voy A Hacer Aquí En Terra Y Vamos A Voy A Construir Una Nave Más Yo Tengo Ya He 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 Cruz También Creo Que Hice Un Acorazado También Por Ahí Creo Que Hice Algo Por Ahí Por In Big Bus La Semera Este La Se Ya Mato Nos Vamos Hacer Otro Cuantos Tengo De Estos Tengo Uno Aquí Tengo Solamente Dos Super Redrist No Voy A Hacer Otro Para Tener Tres Así Voy A Tener Tres Tres Listo Listo Esta Gente Que Se Sigue Movilizando Y Sigo Me Siguen Matando Por Ahí Atacando Hay Por Cierto Cómo Va Esto Que Se Me Olvida Se Está Costando De La Vida Pero Yo Creo Que Lo Vamos A Conseguir Aunque El Maldito Unos Piratas Que Están Márselo Crece Ese Es Viejo Aquí En Seis Días Estos Se Marchan Mis Flotas De Transporte Que Se Están Movilizándose Allí Aquí Está Pues Están Casi Llegando A Si En Cuanto Lleguen Voy A Intentar Retomar Recuperar El Planeta Que Me Han Conquistado Vamos Bien A Ver Por Aca ¿Qué Coño? Ah Que Me Estaban Proponiendo Algo Eso Pero Este Vasallo Mio Tiene Media Hora Presidiendo A Alguien No Se A Quien Es Que Coño Espérate Estamos Perdiendo Estud Tuting ¿Vamos? A Estoy destruyendo, como aguantan estos, aguantan bastante ademas, voy a perder a este, esta división, ah, que tengo en pausa, vamos a ver, muere tu maldita sea, no sé, me voy a retirar, me retiré mejor, vamos a recuperarlo, es que tengo pocos transportes, no puedo perderlos así, mejor me retiro, espero un rato, me recupero y vuelvo a la carga, así que bueno, vamos a dejarlo aquí igualmente, eh, así que, bueno, vamos a dejar que, eh, vamos a, voy a ir dejando por aquí, cuando se llegue al mes, entonces, que mierda, que fracaso de, bueno, vamos a intentar, intentarlo luego, y aquí, eh, a ver, no veo enemigos por aquí cerca, estos son piratas, y esto, más piratas, expresón, ah, se ve, ok, vale, pues, esta es decirle que se incorpore acá, bueno, de hecho, no, lo que vamos a hacer, bueno, sí, sí, vamos a hacer eso, hacerle nuevamente a la, a las flotas, que se vayan uniendo aquí, bien, perfecto, bueno, listo, pues aquí vamos a dejarlo, eh, lamentablemente, ah, hemos fracasado en el intento, bueno, el primer intento de invasión, vamos a ver qué tal nos va en el próximo, bueno, yo creo que sí que lo vamos a conseguir, y a ver si, eh, esta gente firma un, bueno, firmamos una paz con él, así que espero que os haya gustado el video, chicos, y nos vemos en los próximos, adiós.